¡Señor, ten piedad de nosotros! Para nosotros es muy emocionante poder presentar la misa criolla en nuestra ciudad, porque es una obra preciosa del compositor argentino Ariel Ramírez, que lleva un sentimiento cristiano muy profundo. Padre todopoderoso, creador del cielo y tierra. Padre todopoderoso, creador del cielo y tierra. Nuestra presentación hará una suerte de apertura de lo que será el Evangelio criollo presentado por el profesor Silvio Jaime, a quien agradecemos que nos haya convocado para este show. Y agradecer también a la municipalidad y al señor intendente Carlos Galía por confiar en artistas luleños para esta obra. No queda más que reiterar la invitación para este domingo 8, para compartir la misa criolla y el Evangelio gaucho. Muchísimas gracias, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!